Vámonos inmediatamente al tema. La Junta Central Electoral extiende el plazo, está bien, a partidos para depositar alianzas, candidaturas presidenciales y congresuales. Era un plazo muy corto, demasiado corto. La Junta Central Electoral otorgó ayer miércoles a los partidos políticos una prórroga para el depósito de las solicitudes de fusiones, alianzas o coaliciones para las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo del 2024, hasta el martes 27 de febrero del 2024 a las 5 de la tarde. El plazo para el depósito de las solicitudes de alianza vencía el 23 de febrero del 2024. El Pleno de la Junta adoptó la decisión tras conocer una solicitud del Foro Permanente de Partidos Políticos de República Dominicana, FOPREDOM. Asimismo, la Junta Central Electoral extendió para el jueves 29 de febrero a las 3 de la tarde el plazo para el conocimiento en audiencia pública de las solicitudes de fusiones, alianzas o coaliciones para las elecciones que estaba programada para el domingo 25 de febrero. El plazo para la emisión de decisión sobre las solicitudes de alianzas electorales que vencía el 28 de febrero. También la Junta prorrogó la presentación de candidaturas presidenciales, senatoriales y de diputados para el jueves 7 de marzo hasta las 12 de la medianoche. La fecha había sido fijada para el lunes 4 de marzo. Ahí están las imágenes, empleados de la Junta, mientras preparan el proceso de votaciones del recién pasado domingo. Ahí está nuestra querida, adorada y nunca bien ponderada, Dolores Fernández, una de las mejores funcionarias públicas que ha tenido este país en los últimos años. Eso hay que decirlo. Muy bien, pregunta del día. ¿Cuál es su opinión sobre la decisión de la Junta Central Electoral de extender el plazo para que los partidos políticos presenten solicitudes de fusiones, alianzas o coaliciones en las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo del 2024? Ahí está la pregunta. Se resume en lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con los cambios que han habido en los plazos establecidos por la Junta? Así es que vamos a hacer el feedback, o háganos el feedback de usted, a través de la red social WhatsApp, 829-451-3381. Así es que lea bien esa pregunta manga larga y háganos... ¿Por qué es esto? Oye bien, señores, Fulvio, adelante. Oye bien. ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué es la pregunta larga? Claro, Marbolio. Entonces, manga larga. Sí. Y de manera increíble se está riendo la productora. Sí. Eso no es cosa fácil. Eso no es cosa fácil. Se está riendo la productora, señor. Bueno, señores, miren. Por suerte, mi chiste hasta ha sufrido. Hoy es viernes y hay que ver con lo que va a venir Vladimir hoy. Bueno. Acuérdense que Vladimir los viernes tiene sus canciones especiales para las mujeres que saben de amor y los hombres que saben de amor. Tienen que venir con la canción del sujeto. ¿Cuál es la del sujeto? Una que él hizo ahora, buenísima, por cierto. Que la había hecho por el Viguera, ¿verdad? Ay, ay, ay. Sí, la voy a buscar ahorita. O la de calle 13 que salió, que está durísima también. Bueno, yo soy fan de la calle 13. Ya es otra. En algunas canciones. Bien. Yo creo que es propicio que los plazos tengan ciertos niveles de flexibilidad. Y más en estos asuntos electorales. Y de conformación y preparación. Y tomando en cuenta que acabamos de salir de un proceso donde los partidos no estaban en eso de estarse reuniendo para discutir otra cosa. También. Estaban en eso, en elecciones, preparar su candidato, etc. Entonces, es bueno que la Junta lo tome en cuenta. Que esas fechas no vayan tan cercanas a un evento como el que pasó el 18 de febrero. Ahora mismo todo el ajedrez se está recomponiendo. Todas las piezas se están rearmando. Y hay muchas estrategias que salen a las calles, que salen a la luz y que hay que discutir rápidamente. Por lo tanto, veo muy bien la parte de que el foro permanente de partidos políticos de República Dominicana haya solicitado a la Junta Central Electoral un poco más de tiempo, plazo. Y lo envían hasta el 27 de febrero. Y otros plazos, pues lo envían hasta el 4 de marzo. Es importante porque, por ejemplo, la fuerza, la alianza Rescate RD, que Franci dice que es la alianza rara, ¿verdad? Que hay que rescatar. Pero bien, esa alianza tiene 16 senadores ya acordados. Y rápidamente están conformando, a ver si llegan a 25 senadores. Y lo propio pasa con otros partidos. Lo propio pasa también con el Partido Revolucionario Moderno. Algunas cositas todavía que hay que reajustar y cambiar. Como dicen nuestros viejos, en la calle, en el camino se arregla la carga al burro. Entonces, lo que queremos es que sea lo mejor posible, que puedan llegar a los acuerdos que ellos consideren factibles para sus diferentes partidos. Y también que lleguen a mayo en las mejores condiciones para competir en este certamen de la democracia. Por lo tanto, la Junta Central Electoral está, creo, haciendo un buen trabajo. Lo demostró ahora en las elecciones pasadas de febrero. Y también con aceptar este pedido del foro permanente de partidos políticos dominicanos. Muy bien. Gracias, Fulvio. Yerian, adelante. Bueno, es que es importante esta flexibilidad de la Junta. Realmente esto es algo que debería tener más amplitud dentro de la ley. Que le permita incluso, siempre y cuando no afecte el proceso, que sea lo más cerca posible de las elecciones. Siempre y cuando no afecte el proceso. Tú sabes que yo pienso que a veces los legisladores de nuestro país creen que están haciendo leyes para Suiza. ¿Por qué ese tipo de decisiones, por ejemplo, tan cercanas? Tú dices, bueno, pero es porque el legislador pensó, o quien hizo el reglamento, o lo que fuera, pensó, que las elecciones congresuales y municipales iban a pasar tranquilas. Pero todavía hay 21 municipios que no se han revisado los votos nulos. Exacto. Y eso es normal. Y ahí veo que un alcalde del PRM en Barahora, entonces ahora es la fuerza del pueblo que ganó. Eso no se sabe. Entonces, ahí vienen los jueces y hay una revisión exhaustiva para tomar una decisión. Son cosas que hay que ver más allá de sus narices. Entonces, es importante, si la ley, como lo establece, debería ser incluso modificada y permitirle que sea lo más cercano posible, siempre y cuando no afecte el proceso de las elecciones. Como no afecta a la boleta, sino que es más el resultado de las votaciones, lo que se suma, si dos partidos van aliados, que cada partido va en su boleta. Pero, claro, también a veces hay situaciones donde un candidato aparece en la boleta de otro partido y es parte de lo que debería tomarse en cuenta. Pero sí es importante que se le permita a los partidos llegar a alianzas. Creo que ahora va a haber una recomposición importante. Hay muchos partidos que quizás no estaban aliados al PRM, que quizás van a buscar aliarse por haber sacado la mayoría de los votos ahora en las municipales. Entonces, creo que los otros partidos de oposición también deberían ir a un proceso de reflexión, aprovechar estos días que le están dando, este tiempo que le están dando para alianzas y buscar la forma de alianzas estratégicas que permita competir en las próximas elecciones. De manera que es algo, lo veo válido y es correcto. Creo que la Junta está haciendo un buen trabajo aquí en la República Dominicana. Muy bien, muy bien. Carolina, buenos días y adelante. Lo que sí yo creo que, escúseme Carolina, antes de iniciar, es que se debe trabajar fuerte para evitar la abstención de la gente. Hay que motivar a la gente a votar. Ahora la cosa tiene tendencia a cambiar porque las presidenciales siempre han concitado más interés que las otras. Lo que pasa es que en los últimos años la convulsión política está surtiendo su efecto ahora. La gente está como desanimada. Ok, adelante. No tiene mucho interés en la política. Buenos días y... Buenos días, equipo. Buenos días, amado. Yerjan Fulbi. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Miren, muchachos, sería interesante lo que podamos nosotros observar. Estamos hablando que la fecha a plazo es para el lunes 4 de marzo. Hoy estamos a 23. 7 más 4. 11 días, el tiempo final para las organizaciones políticas lograr los convenios o los diferentes acuerdos o alianzas a las que puedan ello lograr en busca de lograr posiciones en las futuras elecciones. Hay tres fechas que se extendieron. Tenemos en el caso de las presidenciales y las senatoriales que es la más, esa es el jueves 7 de marzo, es hasta el jueves que es a nivel presidencial y senatorial. Bueno, nosotros sabemos que, como tú dijiste al final, Yerjan, mucha gente querrá continuar acercándose al partido de gobierno. Bueno, como todo en la vida y las organizaciones políticas no son la excepción, la gente le gusta acercarse de un árbol que dé buena sombra. Y en este caso tienen la garantía plena. Bueno, amado, es el símbolo del dinero. En este caso tienen la garantía plena, sin ánimos de exagerarla o dar por hecho la victoria que podría tener el PRM a nivel congresual y presidencial. Veremos muchas organizaciones, vamos a ver qué le dejan o quiénes deciden quedarse con el PLD y la fuerza del pueblo. De hecho, veíamos a un Leónel Fernández culpar al gobierno, no solo de la abstención, sino de todo lo que pasó en el proceso electoral pasado. Creo que la responsabilidad mayor la tienen los partidos políticos de hacer que su gente vaya a votar. Mi estimados amigos de la fuerza del pueblo, del PLD, ustedes en estos momentos tienen un panorama muy oscuro en lo que tiene que ver con el posicionamiento. Si, como le fue en las alcaldías, le va en lo congresual, deberán de hacer, o desde ya, para por lo menos lograr, que la gente se acerque más a ustedes. Porque desde esos que se abstuvieron, que ustedes podrían captar de esa cantidad importante de dominicanos que no votaron, el trabajo de ustedes es concitar, es lograr que la gente cree en sus proyectos políticos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en el caso de estas dos organizaciones? Ah, que nada más votaron los PRMistas, pero ¿cuál es el problema? Identifique por qué solamente votaron los PRMistas. Quizá la gente quiera ver rostros nuevos, uno como que está harto de la misma gente. ¿Por qué los PLDistas no votaron? ¿Por qué los de la fuerza no votaron? Es la pregunta que ellos deberían de hacer. Si no estás diciendo, oye lo que dice Leónel Fernández, que el partido PRM creó una estrategia para hacer que la gente no vote. Pero por Dios. Ya ahí él está aceptando la derrota de mayo. Bueno, definitivamente recojo muchachos diciendo, las organizaciones políticas que amarren sus cosas con tiempo. Porque a la gente y a los partidos políticos le gusta arroparse o que le dé sombra o acercarse o ponerse debajo del árbol que tiene más hojas. Gracias Carolina. Buenos días Francia. Buenos días Amado Fulvio, ya en Carolina, amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día. Y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia sobre todas las cosas. Adelante con el tema. Bueno, la entidad Fulvio, perdón, aglutina casi la mayoría de partidos y tiene una ramificación internacional que en la preside es Pelegrín Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista. Obviamente que de nosotros siempre van a salir propuestas al sistema de partido, a la política nacional. Y la Junta, ciertamente que las etapas que ha tomado para, o los tiempos que ha definido para este año electoral, era necesario tener una aplicación de fecha para las alianzas, sobre todo en términos congresuales y presidenciales. Si recuerdan que la de medio término o la municipal aceleró la alianza rara, que ya no está vigente, que era hasta el 18 de febrero, entiendo yo que es así. ¿Tiene alguna información o continúa en lo congresual? ¿El qué? La alianza rara. No, 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 era a nivel municipal. Nada más. Ahí terminó, por eso. A menos que hagan alianza ahora. Ahora. Ellos están, tienen 16 senadurías en alianzas. Ellos. ¿Ellos? ¿Cuáles, cuáles? ¿Que deberán presentarla o ya la presentaron? No, ya la presentaron. Ahora están trabajando llegar a 25. Ah, mira. Eso es importante porque el trayecto político, tú como coordinador de PRM por esta zona, parte de esa comisión, deben tener claro a qué se enfrentan. Claro. Entonces, pero ¿qué proyección para producir bienes nacionales, me refiero en el ámbito político y a futuro, de la concretización de estas alianzas, se puede percibir, si es que continúa, la alianza rara con la parte congresual. Y como dice Fulvio, ya están con una proyección para llegar a 26. A 25. A 25. Lo que denota que uno de ellos tendrá cinco adicionales. Sí, tienen. O digo, siete. Tienen 16. Ah, 16. Tienen 16 ya en alianza. En alianza. Bien. Entonces, todo esto, con el plazo, terminaría el jueves 29, que este es un año bisiesto, por eso el mes no es de 28, sino de 29, a las 3.30 de la tarde, plazo que el conocimiento en la audiencia pública de la solicitud de las fusiones, alianzas, colisiones para las elecciones que estaba programada para el domingo 25 de febrero. Hay algún cambio, sí, porque los plazos en el orden institucional terminan a las 12 de la noche, porque a las 3.30, no entiendo. Jueves, día de semana, los plazos establecidos por ley terminan todos. Cuando se fija una fecha es todo el día hasta las 12 de la noche, ¿sí o no? A las 12 de la noche, sí. Bien. Bien, que es extraño, que es lo que me gustaría saber, porque a las 3.30 de la tarde, ¿cómo no? Quizás para, porque es la hora, por lo menos para que, no a las 4, que cierra la Junta. A las 4 y media. Se le complicaría a ellos, tener que esperar hasta las 12, a las 11. Pero que la Junta, en más de una ocasión, ha recibido a las 12. Y que tiene que permanecer abierta, porque es como si fuera atención permanente. Atención permanente, ese es mi punto. Bien, gracias, Fran. Miren, yo pienso que está, que el asunto de los plazos era necesario, porque definitivamente, después de un proceso electoral recién pasado. Y a las 6 de la tarde se puede concitar otra alianza. No, y que los partidos no tuvieron tiempo para sentarse a hablar o a discutir sobre las alianzas para las congresuales y presidenciales. Que se ocuparon nada más de la... Claro, claro, eso es lo correcto. Yo pienso que no hay razón para preocuparse por eso. Pienso, como dijo alguien acá, no sé si fue, Francio, oye, que la Junta está haciendo un buen trabajo. Sí, sí, sí. Un cronograma que se va desarrollando sin mayores complicaciones, sin traumas. Y hay que, por supuesto, felicitar a este staff de la Junta, comenzando por Román y Dolores Fernández y Chami, ¿qué se llama? Chami, 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 y bueno, a todos ellos.